Soy Camilo Marx, soy crítico literario y soy escritor. Y yo me he invitado a mí para que hable de mi pintura chilena favorita, o de una de mis pinturas chilenas favoritas. La carta de Pedro Lira cuenta... No, no cuenta una historia, cuenta una historia y podría contar dos historias, y tres historias, y cuatro historias. Hay algo, siendo un cuadro de una belleza tan inmediata, de un colorido, están esos azules, esos tonos de la seda, es un vestido de seda el que tiene la mujer. Ustedes pueden ver que la mujer que esconde la carta no tiene cara. Tiene, se le ve una fracción del visaje. Yo diría que la heroína, la protagonista, bueno, Bruno es una mujer joven, joven, imposible, si no le ve la cara a uno, determinar la edad. Pero yo tengo la idea de que es de 20 a 30 años. Lo extraordinario es que es un cuadro brillante que llama la atención por la cara, o sea, por la cara. A ver si veo, es la espalda, la piel, pero es un cuadro prácticamente monocromático. Y el gris pelado, el gris verdoso pelado, el vestido, tiene reflejos blancos, pero es un cuadro prácticamente monocromático. Es un cuadro que uno lo ve de lejos y se ve gris. Es una mujer joven con todo el torbellino, la turbulencia, las contradicciones, la belleza de la juventud. ¿Cuál es la carta que está leyendo la mujer, Pedro Lira? Se ha especulado y se ha dicho mucho que esa carta es la carta de la persona que va a abrir la puerta, que se le va a abrir la puerta y que se va a juntar con ella. Esa es, por decirlo así, la historia oficial que se cuenta. Pero no hay absoluta, y puede ser, puede ser que ella esté esperando a su amante, a su amante en sentido amplio, al amor de su vida, y que esté con la carta, que puede ser una carta de preposición de matrimonio, como se usaba en esos tiempos, que puede ser una carta de amor, o que puede ser una carta de ruptura, o una carta, puede ser miles. Pero esa carta a ella no le llegó por correo. Bueno, esta carta es muy grande, le llegó por mano, le llegó por mano. En esos años la gente de la aristocracia se enviaba cartas, se enviaba presentes, se enviaba comida, se enviaba los huevos frescos, se enviaba queques, torta, me estaba dando hambre, manualmente, claro, manualmente. Entonces, hay un relato, hay una construcción, hay una historia en ese cuadro. Ese misterio de esta carta es lo que hace a esta pintura tan cautivante. Bueno, yo puedo estar hablando horas de este cuadro, horas de horas de horas de horas, porque es un cuadro que me ha gustado mucho, mucho, es un cuadro que me embruja, que me hipnotiza, que me hace pensar en miles de otras historias. Surgía a raíz de esta, a raíz de este viejísimo cuadro. Surgía a raíz de esta.